Hay una parte muy importante que ha hecho el presidente, la corrupción de más arriba y todavía queda camino por andar. Y ahí Javier Corral, que también está en diálogos por la transformación, ha estado trabajando de manera muy plural con muchísimos sectores para poder avanzar en los mecanismos de control y de fiscalización que nos permitan atajar la corrupción. Y hemos hablado, por ejemplo, de la Agencia Federal Anticorrupción para poder juntar diferentes informaciones y que tenga la posibilidad no de sancionar, sino de enviar a sanción tanto a los tribunales administrativos como sanciones penales sobre la corrupción y otros esquemas que hemos podido desarrollar. Ahora, como lo dije, para tener un gobierno honesto necesitamos servidores públicos honestos. Si hay corrupción arriba pueden tener la certeza de que va a haber corrupción abajo.